Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar sobre la cárcel La Rotunda y su importancia histórica en Caracas y Venezuela. La Rotunda fue una cárcel pública que tuvo un papel fundamental en la historia del país durante el siglo XIX y principios del siglo XX. En este video exploraremos la historia de La Rotunda, su papel como centro de detención y tortura de presos políticos durante la época de la dictadura de Juan Vicente Gómez y su legado en la historia de Venezuela. Pero antes de comenzar, mi gran agradecimiento a todos los que apoyaron el video de La Plaza La Concordia, una historia escondida en el centro de Caracas. Ahora sí, comencemos. Su importancia histórica en Caracas y Venezuela. La Rotunda fue una cárcel pública ubicada en Caracas, que tuvo gran importancia histórica en el país durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Fue construida en 1843 por órdenes de la Diputación Provincial de Caracas y se convirtió en la cárcel más moderna del país en ese momento. La cárcel fue utilizada para albergar a presos políticos y comunes y se convirtió en un símbolo de tortura y muerte para muchos de ellos. La importancia histórica de La Rotunda radica en su papel como centro de detención y tortura de presos políticos durante la época de la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien gobernó a Venezuela desde 1908 hasta su muerte en 1935. La cárcel fue demolida en 1936, pero su legado sigue siendo recordado en la historia de Venezuela. Historia de La Rotunda. La construcción de La Rotunda tuvo lugar en un contexto histórico en el que Venezuela estaba experimentando cambios significativos en la estructura política y social. En 1830, Venezuela se separó de la Gran Colombia y se convirtió en un país independiente. Durante la década de 1830 y 1840, Venezuela experimentó una serie de conflictos políticos y militares, incluyendo la Guerra Federal en 1859 y 1800 a 1863, que enfrentó a los estados del país entre sí. En 1843, la Diputación Provincial de Caracas ordenó la construcción de La Rotunda, que se convirtió en la cárcel más moderna del país en ese momento. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Venezuela experimentó un auge económico gracias a la exportación de café y cacao. En 1908, Juan Vicente Gómez llegó al poder en Venezuela y estableció una dictadura que duró hasta su muerte en 1935. Durante su gobierno, La Rotunda se convirtió en un centro de detención y tortura de presos políticos. El propósito y funciones de La Rotunda. La cárcel tenía varias funciones, entre las que se incluyen albergar a presos políticos y comunes. La Rotunda fue utilizada para detener a presos acusados de delitos políticos y comunes y se convirtió en un lugar de tortura y muerte para muchos de ellos. Servir como centro de detención. La cárcel fue utilizada para detener a personas que eran consideradas una amenaza para el gobierno o la sociedad en general. Funcionar como símbolo de poder. La construcción de La Rotunda fue un símbolo de poder de la Diputación Provincial de Caracas y del gobierno central en la época. Ser un lugar de castigo, la cárcel fue utilizada para castigar a los presos que habían cometido delitos y para mantener el orden en la sociedad. Algunos presos famosos que pasaron por la prisión. La Rotunda fue una cárcel que albergó a muchos presos políticos y comunes a lo largo de su historia. Estos son algunos de los presos más famosos que pasaron por la prisión. Román Delgado Chalbó, líder de una conspiración en contra del presidente Juan Vicente Gómez. Nereo Pacheco, bárbaro de profesión. Se desempeñó como cabo de presos en La Rotunda entre los años 1913 y 1914. Mocho Hernández, preso político que fue torturado y asesinado en La Rotunda. José Rafael Pocaterra, escritor y periodista que fue encarcelado en La Rotunda por sus críticas al gobierno. Raúl Legoni, Andrés Eloy Blanco, Juan Bautista Fuenmayor, Cotepa Delgado, Gustavo Machado, Rafael Arevalo González. Todos ellos fueron presos políticos que pasaron por La Rotunda. La Rotunda no es conocida por su arquitectura, sino por su papel como centro de tensión y tortura de presos políticos. Sin embargo, una rotonda, en términos arquílicos, es cualquier edificio techado con un plano circular en planta y a veces es cubierto por una cúpula. También puede referirse a una sala circular dentro de un edificio. Se sabe que La Rotunda fue la cárcel más moderna del país en ese momento. Estaba ubicada en el lugar donde actualmente se encuentra la Plaza La Concordia en Caracas. Las condiciones de vida en La Rotunda. Las condiciones de vida en La Rotunda eran extremadamente precarias y deplorables, especialmente para los presos políticos que eran detenidos allí. Hacinamiento. La cárcel estaba diseñada para albergar a un número limitado de presos, pero a menudo se encontraba sobrepoblada, lo que llevaba a un hacinamiento extremo. Falta de higiene. La falta de higiene era una de las principales preocupaciones en La Rotunda, ya que las condiciones insalubles favorecían la propagación de enfermedades. Tortura. Los presos políticos eran sometidos a torturas y maltratos por parte de los guardias de la cárcel, lo que a menudo resultaba en lesiones graves o incluso la muerte. Falta de atención médica. Los presos no recibían atención médica adecuada, lo que a menudo empeoraba su estado de salud. Falta de alimentos. Los presos a menudo no recibían suficiente comida, lo que llevaba a la desnutrición y la debilidad física. Las diversas historias y leyendas que rodean a la prisión. La cárcel de La Rotunda ha sido objeto de muchas historias y leyendas a lo largo de los años, debido a su importancia histórica y a las temibles condiciones de vida que experimentaron los presos que estuvieron allí. Torturas y maltratos. La cárcel era conocida por ser un lugar de tortura y maltratos parte de los guardias de la cárcel, lo que a menudo resultaba en lesiones graves o incluso la muerte. Fantasmas. Se dice que La Rotunda estaba embrujada por los fantasmas de los presos que murieron allí y que a menudo se escuchaban ruidos extraños y ver figuras espectrales. En la actualidad, en ese lugar se encuentra un estacionamiento que en su último sótano el silencio es como del lugar abandonado. Conspiraciones políticas. La cárcel fue utilizada para detener a muchos presos políticos y se dice que algunos de ellos planearon conspiraciones para derrocar al gobierno desde sus celdas. Historias de escape. A pesar de las terribles condiciones de vida de La Rotunda, algunos presos comunes lograron escapar de la cárcel por temor de perder sus vidas y sus historias se han convertido en leyendas populares, aunque de manera oficial no hay registro de esto. El cierre de La Rotunda. El cierre de La Rotunda en 1936 fue un momento importante en la historia de Venezuela, ya que marcó el fin de una época de opresión y tortura en la cárcel. El legado histórico, aunque La Rotunda ya no existe, su legado sigue siendo recordado en la historia de Venezuela, como un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia. Reflexión sobre la justicia. El cierre de La Rotunda nos invita a reflexionar sobre la importancia de la justicia y la necesidad de proteger los derechos humanos en todo momento. Cambio social. El cierre de La Rotunda también puede ser visto como un momento de cambio social en Venezuela, en el que se comenzó a luchar por una sociedad más justa y equitativa. El simbolismo de la construcción de la Plaza La Concordia. La plaza fue construida en 1936, después que La Rotunda fue demolida y se convirtió en un lugar de encuentro y celebración para la comunidad. La construcción de la plaza fue un acto de reconciliación que buscaba dejar atrás el pasado oscuro de La Rotunda y mirar hacia un futuro más esperanzador. La plaza también se convirtió en un lugar de memoria y homenaje a los presos políticos que sufrieron en La Rotunda y su construcción simbolizó un compromiso con la justicia y la libertad en Venezuela. La construcción de la Plaza La Concordia fue un acto simbólico que buscaba representar la reunificación de la sociedad caraqueña de la época y dejar atrás el pasado oscuro de La Rotunda. Reflexiones sobre el pasado histórico y cómo influye en el presente. La historia nos permite reflexionar sobre los errores del pasado y aprender de ellos para no repetirlos en el futuro. Al conocer la historia podemos identificar las causas de los conflictos y las injusticias del pasado y trabajar para evitar que se repitan en el futuro. El pasado histórico también nos invita a pensar en la importancia de la memoria y el patrimonio cultural. A preservar la memoria y el patrimonio cultural podemos mantener vivas las tradiciones y los valores que han dado forma a nuestra sociedad. Mi gran agradecimiento a todos los que apoyaron el video La Plaza La Concordia Una historia escondida en el centro de Caracas Las visualizaciones de mis videos son de gran importancia para este proyecto ya que forman parte del algoritmo de YouTube. Para mí es de gran apoyo que compartan mis videos entre sus familiares y amistades. Incluso, si no es mucho pedir, colocar el enlace en sus redes sociales con algún tipo de comentario de recomendación para que otras personas vean el video. Su apoyo constante es un compromiso y gran placer para mí. Nos vemos en la próxima historia. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre este recorrido que sin duda es de utilidad. No olvides darnos un me gusta. Comenta y responde las preguntas del video. Compártelo con tus familiares y amigos. Activa la campanita de notificaciones. Y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más contenido. Hazlo ahora mismo. Es gratis. Gracias por tu ayuda. Y siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.